Música Música Buenos apreciados compañeros, amigos, todos. Les habla el profesor de Felicia Arturo. En esta oportunidad les vamos a enseñar a cómo realizar el glosario en el aula virtual, el cual forma parte de la introducción a las TIC y el mismo es muy bueno para mostrarles lo fácil y la forma correcta para que puedan todos obtener la máxima nota. El objetivo nuestro es ese, que todos aprendan a realizar las actividades, se familiaricen con el entorno como early learning o de estudio a distancia, en este caso con aulas virtuales y con la plataforma Moodle. Es importante pues que todas aquellas personas que están realizando la primera parte de lo que es la introducción a las TIC. Si ya fueron evaluados y su puntuación es menor a 5, se les sugiere que realicen nuevamente la actividad pues para colocarle la máxima nota. Vamos entonces a iniciar con la actividad. Bueno, una vez logueado y estando ya cada uno de ustedes y de nosotros en el espacio disponible para cada participante en el aula virtual, vamos a dirigirnos directamente a lo que es el área donde vamos a realizar el glosario. Fíjense, la misma se encuentra donde dice introducción a las TIC. Primero nos explica todo lo que debemos realizar, es la primera actividad que consiste en observar el video e introducirse, ingresar al foro para que poder realizar la primera actividad y la segunda actividad como ustedes pueden observar pues nos habla de que necesitamos realizar, colocar como mínimo tres términos relacionados a las TIC en la educación para cumplir pues con la actividad completa en este caso correspondiente a la introducción a las TIC. Una vez que ustedes hayan hecho la primera actividad pasan a la segunda actividad que es realizar el glosario. Aquí se les da una pequeña explicación en este espacio que debes colocar como mínimo tres definiciones y conceptos relacionados a las TIC en la educación por participar. Para ello, le damos clic donde dice glosario términos. Esperamos que se nos abra el espacio donde vamos a trabajar. este es el espacio donde debemos realizar el glosario. Recuerden ustedes que esta actividad es individual, cada participante es responsable de cumplir con esta actividad, lo que falta ahora es enseñarles a cómo se realiza correctamente. Una vez acá, fíjense que ya hay personas que han realizado la actividad, pero lamentablemente pues no es como se quiere. Entonces nosotros en este caso les vamos a explicar cómo se hace correctamente para que puedan corregir por supuesto y obtener mejor la nota máxima. En este caso es el 5% y el 5% del foro, entre ellas dos, pues el 10% que vale esta actividad. Bueno, fíjense, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, acá este participante coloca avance como título, actividad, actitud, actitud como título, el cual no es así, no es correcto, sino debo colocar uno, avance, abro otro, actitud, abro otro, actitud. De igual manera, acá en el que sigue dice componente elastic, no debe ser un título, simplemente que cada uno de ellos debe ser individual. Si aquí coloca computadora, acá arriba me debe aparecer computadora, si coloca internet, en el que sigue debe aparecer internet y celular, celular inteligente debe aparecer. Son tres espacios diferentes. De igual manera, por acá, fíjense que aquí es más o menos parecido, pero lo hizo, perdón, en un solo espacio y no es lo correcto. Pero sin embargo, se le dio una buena evaluación por el contenido, el contenido es así, si yo coloco aquí integración y explico, tecnología y explico, evaluación y explico, como debe ser, que son ya definiciones científicas estudiadas, algunas son teorías, ¿verdad? Lo adecuado, pues, es que debe ser así, pero debe ser de forma individual. Fíjense que acá me coloca que son las TIP, no les estoy preguntando que son las TIP, solo deben colocar que los términos correspondientes, por ejemplo, tecnología, información, comunicación, ¿verdad? Igual acá en redes. Me coloca redes, conexión, conexión tecnológico. ¿Qué me dice eso a mí? Nada. Porque yo debo dar una explicación científica. Si desconozco la explicación, ubico en internet un diccionario, ¿verdad? O alguna referencia de terminología y lo coloco, no importa. Lo importante es que no importa que ustedes copien y peguen, lo importante es que ustedes realicen la actividad, pero como debe ser. De igual manera, acá ocurre este, igual, ¿verdad? Me coloca aquí software, pero dentro me coloca hardware, no hardware, no es lo que se está pidiendo. ¿Bien? Una vez hecha esta explicación, vamos a realizarlo correctamente, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a hacer el primero. Al realizar el primero, digo, añadir entrada, le doy clic. Perdón. Y el mismo me va a llevar, pues, al espacio de trabajo. Aquí me dice el concepto, ¿verdad? Y la definición, por eso es, aquí no dice título, sino concepto, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que yo voy a hablar la definición que yo he elegido. ¿Verdad? Fíjense ustedes que acá aparecen dos artericos rojos, esto es obligatorio, sino el sistema no me va a permitir seguir trabajando. Por ejemplo, yo necesito el concepto de, me decidí colocar la definición o el concepto de informática. ¿Verdad? Una vez que haya colocado el título, yo voy a describir acá lo que es informática. ¿Verdad? Un concepto científico, que el cual usted, ¿dónde lo va a obtener? En un, en una referencia, en una bibliografía. Ubico, me voy a internet, Google, y coloco definición o concepto de informática. Una vez realizado, ¿verdad? Usted lo va a leer, lo va a estudiar, y lo va a copiar y lo va a pegar acá. Sencillito. No tiene nada que ver, simplemente vamos a hacer el ejemplo en vivo. Para que ustedes observen, como se debe realizar. Voy a detener un momentico el video, porque tengo, el internet está ahorita muy lento. Una vez, estando en el espacio de Google, o cualquier buscador que ustedes, de su preferencia, que ustedes elijan. Van a colocar aquí ahora la definición. Entonces, definición. De informática. Este ejercicio nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? También aprender a navegar en internet. Vamos a, a mí no me gusta trabajar con Wikipedia, pero vamos a utilizar Wikipedia para agilizar el ejercicio. Bien. Elijo, donde dice definición de informática, Wikipedia. Lo abro, Wikipedia. Una vez en Wikipedia, fíjense que aquí está la definición. La informática, también llamada computación en América, es una ciencia que estudia los métodos, técnicas, procesos. Con el fin de almacenar, procesar y transmitir información, etcétera, etcétera. Bien. Ok. Una vez hecho esto, fíjense ustedes que acá me aparecen enlaces, ¿verdad? Donde dice ciencia, informática y datos. Esto yo debo evitarlo porque no va a parecer tal y cual como ustedes lo están copiando en el aula virtual. ¿Qué hago yo en este caso? Yo copio. Le doy clic. Abro mi blog de nota. Lo voy a pegar acá. ¿Para qué? Para limpiar todo eso. Todos esos enlaces. Le doy clic acá. Lo pego. ¿Verdad? Y posteriormente, que me ha hecho la limpieza. Yo lo voy a copiar. Y después lo voy a cortar. Después que he hecho esto, me dirijo a mi aula virtual. Minimizo. Me dirijo al aula virtual donde estoy trabajando. Y fíjense, lo voy a colocar ahora acá. Ya me debería parecer limpio. Sin ningún tipo de enlace. Y fíjense, ¿verdad? Si quiero, bueno, lo voy. Lo mejoro. Abro el resto de las funciones que tiene. Y, bueno, simplemente lo voy a colocar todo a la derecha. ¿Verdad? Y lo voy a pegar. Ya está aquí pegado. Bien. Una vez hecho esto. Si yo quiero, coloco las palabras claves, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Métodos, técnicas, procesos. Bien. Ciencia es otra palabra clave. Pero no se les está exigiendo. ¿Qué debo hacer yo ahora? Una vez hecho eso. Simplemente le digo guardar cambio. Una vez realizado, fíjense ustedes que aquí ya me aparece, ¿verdad? Informática y la definición como debe ser. Este es el primero. Entonces voy al segundo. Vuelvo nuevamente. Le digo añadir entrada. Igualmente, hago lo propio acá. En este caso, supongamos que yo me definí por colocar, en este caso, el término de ciencia o el concepto. Bien. Voy a hacer lo mismo. Ubico mi Wikipedia. O el sitio, o el diccionario, lo que ustedes quieran. Ubico acá arriba. ¿Verdad? Ciencia. ¿Verdad? Él me va a dar, a ubicar el sitio donde está ubicado el término ciencia. Fíjense, aquí está. Y hago lo propio. No lo voy a repetir, pues, para no alargar el procedimiento. Van a hacer lo mismo que les dije anteriormente, pero eso lo van a hacer mínimo tres veces. Ustedes lo pueden hacer cuantas veces ustedes crean necesario, cuantos términos ustedes crean necesarios. Fíjense, el objetivo de esto es que sean términos totalmente diferentes. Y por eso se les pide que no lo repitan. Pero si yo lo hago y coloco como lo están haciendo, no debe ser, porque el objetivo no es ese. El objetivo es que cada quien investigue un término, se lo estudie y lo coloquemos en el glosario. Bien, una vez hecho eso, pues, yo debería haber cumplido con todas las actividades propuestas. No tengo que tener ningún problema para ello, ¿verdad? Y, bueno, cumple exactamente con lo que se requiere. Bueno, ha sido un placer, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.